Bueno, esta es la cuarta parte del queso. Ya pasó el tiempo establecido, ¿verdad tía? Las tres horas. Pasaron tres horas ya desde que lo metimos, como vimos en el último corte, del que metimos el queso para cortarlo. Ahora, quiere decir que aquí ya está con todo el suero escurrido y demás. Lo vamos a proceder a sacar, ¿verdad? Entonces se empuja hacia abajo, ¿verdad? Porque es la forma en que se saca, no hacia arriba, sino hacia abajo, ¿verdad? Ahí está quedando. Vamos a ver cómo se formó este queso. Lo vamos a desmoldar aquí. Hagan plato, ¿verdad? Para ponerlo. Lo vamos a abrir del trapito, que es el que siempre lo acompaña, ¿verdad? Para que se vea el proceso, como debe de ser. ¿Verdad? Como vemos, el color es un color amarillito, bastante lindo. Como un blanco hueso. Ya que la calidad de la leche es la que da ese color de queso. Y ahí lo tenemos. Ya está listo para comer, prácticamente. Qué bueno, sí. Ese sería el proceso del queso. Ya ven que lleva bastantes pasos. ¿Puedo partir un pedacito? ¿Ahora qué sabe? Ah, se partió el cuchillo. Ahí van a traer el cuchillito para partirlo y vamos a disfrutar de... Y quedó durito, ¿verdad? ¿Ah? Durito. Sí, ya eso es. Llegó el cuchillo. Vamos a ver por dónde lo hacemos aquí. ¿Ves? Sí, sí, una esquinita nada más. Una esquinita para probarlo. Vamos a probarlo. Todo el mundo probando, ¿verdad? ¿Está probando? A ver, probando. Enfoque ahí a ver cómo le gusta el queso. Me sabe a pura mantilla. Él va a comer. A pura el agua. A pura el agua. Vamos a ver aquí. A ver, muérdalo. ¿Qué tal? Y a nosotros nos quedan las bajas. Ninguna quesera habla mal de su queso. No, ustedes no les damos nada. ¿Por qué? Puebelo, Brerly. Nos dice, pruébelo. ¿Qué tal, Brerly? Miego. ¿Tiene miedo? Ya se hace freír, se hace empanadas. ¿Qué es queso? ¿Sabe qué? Amarguito. ¿Usted? Está más rico que usted es tu vialba. ¿Y usted, Guri? ¿Qué le parece? Está riquísimo. Está en su punto, vean. Un sabor único. ¿Cómo? Casero. Brerly. ¿Usted está sola? Está sola, está sola. ¿Está sola? Cuidado, se la roban. Está sola. No, de verdad, que vi que estaba bien. ¿El gordo quiere probar el queso? Voy a dar como unos quesos. Ah, sí. El gordo también me ayuda a hacer queso. Él ya sabe cómo es. Él sabe mejor que el mío. ¿Usted ha hecho? Sí, sí, sí. Tiene buen toque. Tiene buen punto. Es que el sabor es muy bueno. El sabor es que está como un chicle, sí, sí, ya. Sí, verdad, es que está frito. Sí, son diferentes texturas de queso, pero... Sí, siempre sale bien. Sinceramente... Sinceramente, porque yo he probado muchos quesos. Luis, le vamos a comer todo el queso. Hay mucha gente que no es muy dulce. Yo he probado muchos quesos, pero como este, ninguno. ¿Verdad que hay mucha gente que tiene pura azúcar? No es sal. Este no. Amarguito. Solo bueno. Solo bueno. Haga así. Está buenísimo. Like. Like. Buenísimo. Y a mami un dislike. Dislike. Bueno. Chao. Eso fue todo. Rico el queso.